Nos hemos venido hasta el Banco de España para hablar de esto, de economía. ¿Cuánto sabe la gente? ¿Vas a hacer un examen a estas alturas? Tipo de interés anual efectivo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. ¿Té de tomar té? Taekwondo, no sé. Trabajo a elegir en este momento. Opa, eso es lo de la canción. Opa, yo hubiese un corra. Otra putada ahora. Ah, que le ha puesto tuya la sigla. Va a meter guarrillo y meter guarrilla. Organización para adolescentes. Relacionado con nutrición. Por ejemplo, ¿en qué frase meterías la palabra deflactación? Tengo la deflactación demasiado baja. Ico, terminación pequeñita de una palabra. A los de Aragón, bonito dedicado a ellos. Es un préstamo. Jugador del Málaga. Isco. Sí, claro. Mi hermano se llama Iván. Iván, ¿y vienen? Saludado. Impuesto del valor añadido. ¿Y la V, qué significa? Eh... Índice... Ay. No lo sé, no me acuerdo. Vamos a ser un poquito más malos. ¿Qué significa el índice de precios de servicios y bienes elaborados no energéticos? Anda ya, hombre, esto no existe. Parece como algo de farmacia. Y se viene. Y se viene o se va. Ay, you okay? You okay? You okay, I need Ay, you okay? You okay? You okay, I need Gracias.